Desde el área de medio ambiente, el camino de la Palma, estamos realizando trabajos servícolas en el cortafuego, en la pista forestal de Gallego. Estos trabajos consisten en la poda, en el desbroce y en la creación de fajas auxiliares para prevenir los futuros incendios forestales. Estos trabajos nos están realizando operarios de medio ambiente y una empresa especializada que hemos contratado para este servicio. Hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana porque también es parte importante la prevención de futuros incendios forestales en nuestros montes, algo que nos deseamos.